La solución no está en pasar La vida restaurando todo lo que pudo no haber sido Y no sabrás que el problema nunca sea el resultado Si en cuanto hiciste pusiste tanto todo más Si se trata de brillar, que sea siempre para alumbrar Si se trata de seguir, mira el sol, vuelve a salir ¿Acaso alguna vez no ha sido así? Caer para aprender, aprender a levantarse, levantarse Para recuperar la fe en un nuevo amanecer Caer para aprender, aprender a levantarse, levantarse Para recuperar la fe en un nuevo amanecer El porvenir no puede estar en ir resolviendo Crucigramas y decisiones, sostenerse, aguantar o morir La suerte acompaña si uno echa el resto No consiste tanto en acertar, como en decidir Si se trata de brillar, que sea siempre para alumbrar Si se trata de seguir, mira el sol, vuelve a salir ¿Acaso alguna vez no ha sido así? Caer para aprender, aprender a levantarse, levantarse Para recuperar la fe en un nuevo amanecer Caer, caer para aprender, aprender a levantarse, levantarse Para recuperar la fe en un nuevo amanecer En un nuevo amanecer Caer para aprender, aprender a levantarse 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 Leriando, Leriando, Leriando